Mate, mate, no tiana, para la gula guma Mate, mate, no tiana, para la gula Mate, mate, no tiana, para la gula, para la gula Mate, mate, no tiana, para la gula, para la gula Mate, mate, no tiana, para la gula, para la gula Mate, mate, no te hará, para lagu, lagu más Manara, goza, liofas, si, ta'usua, gitarli, ay, tu, ho, go Mate, mate, no te hará, para lagu, lagu más Manara, me arroma, ru, 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 vira, raita, lifusa, ama Me tohare tumbao, isao e bambola, bonao onoguro, ye Mondran raiigilor, afondrai kanuhi, raobangai bombo Ruba zile de dan, hanava mai eni, limon ni fobe ha Hawa arogale, we mang awanele, uro ni minyaka Mate, mate to tiana, bare lagu laguma Man harago salio fasi, tau sumbagi dari ai tuha ke Mate, mate to tiana, bare lagu laguma Man haro morurururubira, reitalifusama Mate, mate to tiana, mate, mate to tiana Mate, mate to tiana, bare lagu laguma Man harago salio fasi, tau sumbagi dari ai tuha ke Mate, mate to tiana, bare lagu laguma Man haro morurururubira, reitalifusama Me haro morurururubira, reikawa kawama Mate, mate to tiana, bare lagu laguma Mate, mate to tiana, bare lagu laguma